Música ¡Imbresamos! ¡Con todos los socios y cantantes! ¡De la nueva sociedad de niño Jesús! ¡Cerdito de la libertad! Música ¡Muchos amistados señor de Yardomo! ¡Yardomo Matapilo! ¡Yarcoza! ¡La señora Magdalena Méndez! ¡De la sobreflamante de los goles! ¡Manto 23! ¡Muchos amistados! ¡A準ije loved Grobiano! ¡Vo aใen Gogro! ¡Cerdito de la libertad! ¡Muchos amistadritas! ¡Yarco! ¡Travis de la libertad! Música ¡AdriFio! ¡Fauro! ... ... ... ... ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Cuidado a mis cines! ¡Apicho corazón! ¡Equí ven todos los hermanos ingenuos! ¡Voy a ver el hermanito! ¡Adiós están todos los socios! ¡Inferentes los partidos de su institución! ¡Sigue con el camino! ¡Apicho! 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 ¡Vamos! ¡Pub duele linda Lanningo! ¡Vamos! ¡Señora Pisa es!